Entre tanto, el gobierno del presidente Obama agiliza gestiones para incrementar el comercio con Cuba. Empresas agrícolas estadounidenses reiteraron su llamado al Congreso para que retire el embargo que pesa sobre el régimen de la isla. Angélica Herrera informa. Durante una conferencia de la coalición agrícola estadounidense por Cuba, el secretario de Comercio, Tom Vilsack, aseguró que su gobierno prepara la logística para un eventual retiro del embargo sobre la isla. Va a ser importante y necesario que tengamos gente en La Habana promocionando los productos estadounidenses. Es por eso que el presidente ha solicitado en su presupuesto la posibilidad de que el Departamento de Agricultura pueda enviar hasta cinco personas para que inicien ese proceso allí. El vicepresidente de la coalición y dueño de una empresa exportadora de alimentos a Cuba, Paul Johnson, le explicó a la Voz de América que el principal obstáculo al que se enfrentan comerciantes como él es la prohibición de créditos a la isla. No podemos competir con otros países que ya estamos haciendo negocio con Cuba. Yo tengo que vender mis productos en efectivo. Y eso no es comercio. Al evento asistió la senadora Heidi Heitkamp, que asegura que aún con el embargo en pie, el Congreso puede tomar medidas para impulsar el comercio, como por ejemplo un proyecto de ley bipartidista que ella misma patrocinó para asegurar que los agricultores estadounidenses tengan acceso a ese mercado. Creemos que podemos acceder a ese mercado si tenemos acceso a la financiación. Nuestra propuesta no tocaría la financiación pública, pero si un banco privado o un inversor privado quieren financiar estas ventas, se les debe permitir hacerlo. La coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba se formó poco después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con unas 30 organizaciones y empresas. Pero hoy por hoy cuenta con más de 100 miembros, desde productores de arroz, maíz y leche, hasta secretarías estatales de agricultura. El grupo anunció que también tiene previsto enviar una misión a Cuba en abril. Desde Washington, Angélica Herrera, Martín Noticias.